Me voy a venir acá a esta área de este lado porque ¿qué creen que hay aquí? Vamos a dejar volar su imaginación en lo que seguimos dejando ahí el botoncito de like. Vamos a que ustedes vuelen un poco la imaginación y yo quiero mostrarles esto, chicos. Esto que está aquí. Toda esta área que está aquí, quiero que ustedes adivinen qué tienda es la que vamos a hablar. La única pista que les voy a dar es de que de aquí viene la mercancía directamente de esta ropa que es alta calidad, alto prestigio y la verdad que el precio, chicos, van a quedarse como que ¡guau! No van a poder creer porque pues es que de aquí te viene directamente esta marca, chicos. Todos me están diciendo en los comentarios, es ropa, es ropa. ¡Claro que es ropa, es ropa! Es que claro que es ropa, es ropa, pero ¿qué marca de ropa está aquí? ¡Ay! Alguien por ahí dice, ¡es Gucci! No, tampoco se vayan así como que hasta las nubes, chicos. Ahora sí que voy a voltear la cámara. Les voy a comenzar a mostrar ya que están subiendo muchísimo los likes y chequen nada más. Ahora sí, ya como le atinaron por ahí, ya alguien supo de dónde iba a ser la ropa. Chequen nada más. Les voy a mostrar los lotes de esta súper marca aquí. ¡Suscríbete! 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 Es más, si ya han comprado esta marca, saben la calidad tan bonita y tan alta calidad que es. ¿Por qué? Porque también obviamente yo estuve mostrando esto en el almacén, chicos, y se ha vendido muy, pero muy bien. Así es que si tú quieres comprar directo, JT's te va a manejar el costo más reducido en la industria, chicos. La realidad es de que no vas a encontrar un costo más bajo que el que JT's te ofrece porque obviamente también te está manejando costo directo. Miren, este vestido por supuesto me fascinó. Mi estilo 100%. Te van a venir como suéter. Chequen la marca. Un costo original de $89 dólares este suéter. Miren este vestido que bello está. Vean este vestido. Está preciosísimo. Precio original de $89 dólares. Suéter. Todo lo que les muestre de esta marca, chicos, es pura calidad. Yo ya compraba esta marca antes de comprarlo por mayoreo, chicos, pero quedé sorprendida con el costo que a mí me manejaron. Miren esta chamarra. $199 dólares. Costo original de esta chamarra para dama. Cuando me dieron el precio, chicos, yo me quedé asombradísima realmente. Cuando no podía creer el costo que me estaban manejando por prenda. A veces te vienen chamarras, a veces te vienen suéteres. Miren este vestido simplemente qué bello está. $149 dólares. Costo original. Miren, es un vestido preciosísimo. Se siente súper, súper de alta calidad. Y al que nos movamos, ¿eh? Podemos movernos al de la izquierda, al de la derecha. Realmente cualquiera que chequemos te van a venir faldas, shorts, suéteres, vestidos. De todo lo que te puedas imaginar. Playeras sencillas. De todo un poco realmente te viene en estos lotes. Ahora, el único detalle. Jade Seas te va a ofrecer el costo más reducido. O sea, está ridículamente económico. Sin embargo, obviamente ustedes saben que Jade Seas es mayorista. Entre obviamente más cantidad de compras, mejores precios te puede manejar. Los lotes aquí con ellos, para que tú puedas obtener el costo más bajo del mercado. De cualquier otro lugar donde tú vas a invertir, chicos. Jade Seas te va a tener el costo más, más bajo. Sin embargo, es importante que sepas que tienes que comprar de un mínimo de 500 piezas en el lote. O sea, que todos estos lotes que están aquí son de 500 piezas. Todo mixto. Chicos, ellos no los han mixteado. Así les han llegado los cargamentos. Así les han llegado los lotes. Así que si tú vienes y tú escoges el que quieras, puedes tú realmente comprarlo de esta manera. Y así es como te va a tocar. ¿Por qué? Porque ya vienen diseñados los lotes. Ya así vienen directamente de esta tienda, chicos. Vayan atinándole. ¿Cuánto creen que vaya a salirte la pieza cuando compras estos lotes de 500 piezas? Miren, chequen. Camisas de vestir. Chequen nada más. Una camisa de vestir, chicos, de para caballero. ¿Cuánto crees que salga una camisa de vestir para caballero? Dice Isaque 79, 80 dólares. Sale exactamente. Ahí está, miren. Si tú compras tu lote de 500 piezas, así como va, así como llegó del almacén, chicos. Te va a salir en tan solo 5 dólares con 50 centavos, chicos. 5 dólares con 50 centavos. ¿Puedes tú creer eso? Como les comento, el invertir directamente con los distribuidores directos tiene sus beneficios. Obviamente, tú sabes que ellos venden por cantidades y es por eso que te pueden ofrecer estos costos, chicos. Así que, chicos, la verdad que estoy contenta. Estoy feliz. Estoy agradecida, chicos, de poder formar parte de JT's Merchandise Outlet. Y poderles traer a ustedes las mejores oportunidades, los mejores precios, los mejores productos de distribuidores directos. Así que, si tú quieres más videos, así como el del día de hoy, chicos, yo te recomiendo que conformes parte de nuestra ola de inversionistas. ¿Cómo? Tres sencillos pasos. Deja tu like, comparte en todos los grupos que tengas por ahí y suscríbete para que no te pierdas más videos que vamos a estarles trayendo día con día. ¿Ok? Dios me los bendiga en abundancia, éxito masivo en todo lo que se propongan, chicos. Y el día de hoy, creo yo que es un muy buen día para que tú inicies tu nuevo negocio. ¿Dónde más que en JT's Merchandise Outlet? ¿Ok? Tu amiga Bárbara Martínez Vlog se despide de ustedes, pero no para siempre porque nos vamos a ver muy, muy pronto con algún otro video. Cuídense mucho y nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Bye, chicos. Chau.